Como Patriotas Cibernotas de Youtube, como están? Espero que estén muy, 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 muy bien Y hoy es un video muy diferente, demasiado diferente Porque pues vamos a hablar acerca de Harry Potter Así es, Harry Potter es la saga de libros y películas que pues marcaron una generación en algún momento Que yo llegué a ver de hecho la película y la cual es de mis sagas favoritas Y de las cuales más acompleteé porque yo, bueno, en mi vida no he visto otra saga No he visto ni Star Wars, no he visto Star Trek, no he visto siquiera la saga de Crepúsculo Que bueno, pues sinceramente la aborrezco, no me gusta Solamente vi una película y me aburrí en el cine sinceramente Y solo fui porque fue la chava que me gusta, Ingrid Y por eso, por simplemente, por pues que ya pasara bien el rato, pues fui Pero sinceramente no quería yo ir Para mí sinceramente hubiera yo preferido ver Rápido y Furioso O hasta incluso una película de Barney Una película de Barney incluso tiene más sentido que una película de Crepúsculo Es más, vamos a cambiar el tema y vamos a hablar solamente de la saga De libros y películas que a veces incluso se pasan de mamonas Porque sinceramente, pues si ustedes lo ven bien Son mundos que, que no sé, no tienen ningún sentido y se supone que son para atrapar al público Cosa que han hecho Pero son mundos como que pelean y siempre, de hecho, las mismas historias pelean El mundo real con el mundo imaginario que tienen esos tipos Suponiendo, en Harry Potter que pasa Tenemos a un mago Un maguito explosivo Un maguito que va a causar furor en todo el mundo mundial Y principalmente en Inglaterra Porque bueno, como obviamente si vas a causar furor Y si vas a causar un gran impacto en la sociedad Debes de ser de allá de Inglaterra Suponiendo, por ejemplo, hay músicos como Queen Como... Como Queen Y como One Direction Incluso también que son ingleses Que bueno, saben que ellos han causado gran impacto Y pues obviamente en Harry Potter no era la excepción Y esta historia nos cuenta sobre un niño que quedó huérfano Que resulta que es un mago famoso Y pues va a ir a estudiar en una escuela de magia y hechicería Si por si no lo sabían La magia y la hechicería viene de Satanás Eso quiere decir que por haber visto la película Todos nos vamos a ir al reverendo infierno A disfrutar de juegos de azar y mujerzuela Y pues bueno Estas cintas o estas películas Sinceramente hace volarle la cabeza a uno Porque después de ver toda esta saga Y después de ver todas estas películas Uno se quiere creer mago Yo por ejemplo la otra vez Que estaba limpiando mi casa Agarré mi escoba Y quise volar Incluso me tiré del segundo piso de mi casa Y que me terminé rompiendo la nariz Y los dientes Por eso es que tengo los brackets Porque por querer hacer mis mamadas De quererme tirar del techo con mi escoba Y no poder volar Pues me rompí los dientes Y tuvieron que reconstruírmelo nuevamente Con una motosierra Y si Estas películas Te quieren dar a entender A que tu mundo O que tu entorno Son una porquería Porque sinceramente Pues mayormente Las gentes que vieron esto Son gente pobre Bueno al menos aquí en México Son pura gente pobre Que con trabajo Y tienen para comprar Unos huevos Que de hecho están Re carísimos Que con trabajo Tienen como para comprar Una hoja de cocaína Porque eso sinceramente Es lo único Que come la gente pobre Y pues Quieren Quieren hacer O quieren vendernos Un mundo alterno Que no existe Londres no existe Inglaterra no existe Eso es un producto De la imaginación Es un producto De Hollywood Es un producto Del cine Que te quieren hacer vender Para que pienses Que hay un mundo De primer mundo Y no te pongas A ver los problemas Que tienes en tu comunidad En tu país Que como sabemos Son demasiado Bueno Aparte Que casualidad Que el tipo este Es huérfano El ser huérfano Es obviamente Que tienes Vas a tener dinero Y lo que tu ganes O todo lo que tu Vayas a cosechar Será para ti No vas a tener que compartir Con nadie Esa fortuna Y lo peor de todo Es que no tenía Ni hermanos O sea que Sus papás A lo mejor Me imagino O sea si Los mató Voldemort Entiendo Su gran Maldad O su gran Este Tragedia Que les haya pasado Pero o sea Se supone que Potter Cuanto tenía Un año Nueve meses O sea Suponiendo Pudieran haber tenido Otro hijo Pues a lo mejor Y este hijo Hubiera sido menos famoso Y hubiera podido Interactuar con gente Mogol O gente que no tiene Magia Y más Miren aquí tenemos Una palabra Que ni siquiera A nosotros Se nos había pasado Por la cabeza Que es un mogol Todos somos Mogols En este mundo Daniel Radcliffe El que hace De Harry Potter Es un mogol No hace No hace Gran cosa Es como un Gornito rico No hacen Gran cosa Solamente Lo único Que hacen Es usar leche Y literalmente Porque si no Vieron ese capítulo De Finas y Ferb Están jodidos Bueno Pasando a otras cosas Crepúsculo Esa es otra historia Que igual Nos están Nos vendieron Por un tiempo Que agradecemos Que solamente Hayan sido Cuatro libros Porque no manchen O sea Pues no me voy a chutar Cuatro libros Y si quería ver Una vieja Toda blancuzca Y toda más blanca Que el semen Que saco de mi pito Y un lobo Un perro Prácticamente Un chihuahua Y un este Vampiro Hubiera yo querido Ver mejor No sé Mi semen Si mi semen Está igual De blanco Que Christian Stewart Sinceramente Y si quería ver Una chava Con esas actitudes Y con esa seriedad Y con ese mal humor Hubiera yo preferido Ver a una señora Con menstruación Esas viejas Sinceramente Tienen demasiado En que pensar Como para ponerse A pelear Por dos tipos Y lo peor De todo Es que O sea Se estaba peleando Por Sharp Boy O sea Sinceramente Si se ponen a pensar eso Y si yo hubiera sido Esa chava Primero Me bronceo Luego Con el dinero Que yo pudiera tener Me hubiera yo hecho Una cirugía así Acá bien chida Para quedar como Marisol González O no sé O como Valentina Napi O como Hitomi Tanaka Y bueno Son nombres que no conocen Así que Búsquenlos en Google Búsquenlos en Xvideos Y ya sabrán De qué hablo Me haría yo esa operación Y luego me hubiera quedado Con el Sharp Boy Porque Sharp Boy Es un chico Tiburón O sea Ese tipo Te iba a llevar Al agua Ese tipo Te iba a llevar A recorrer Las aguas Y todo el océano Pacífico O sea Y ese vampiro El otro que te iba a hacer Solamente te quería Chupar la sangre Ni siquiera te quería Chupar la vagina O sea Solamente Lo que quería Era buscar tu cuello Y chupar tu sangre Y eso no es de Dios Eso Eso es quitarte Un poco de vida Eso Es quitarte un poco De líquidos Y todavía Se ponen a pelear Por esa vieja Que no tiene Ni vicio Ni beneficio Todavía se se hubiera Puesta a pelear Por Dana Paola O por Isa González Que bueno Sabemos que Isa González Es una trepadora De lo peor Y eso hubiera sido Muchísimo mejor Que pelear por Kristen Stewart Ahora Que otra historia Tenemos El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos Nunca la he visto Y bueno De hecho Si quiero verla Tengo antojos De ver esta película Pero si se dan cuenta También Es la misma historia De Harry Potter Solamente Que le cambia Algunas cosas Algunas tramas Y ese tipo de cosas Un chico prodigio Que es casualidad Que es muy famoso Y que tiene que buscar poder De alguna manera En este caso Un anillo Un maldito anillo O sea Si yo hubiera querido Buscar un anillo O poder en un anillo Fácil Voy a una joyería Y pido un anillo Es más De hecho Quiero creer Que los ricos Los millonarios Tienen este poder Que tiene el anillo Porque ellos Con el dinero que tienen Podrían comprarse Todos los anillos del mundo Y no nada más Me refiero a los que van En el dedo Sino los anillos De las mujeres Y sienten Sienten Dice este chiste Dale me gusta Y si no pues Pues que mal El caso es que Todas estas películas Que nos hacen pensar Que hay otros mundos Buenísimos Que son buena onda Y no se que tanto O sea Puras mamadas Sinceramente Pónganse a ver su realidad Pónganse a ver Que cosas Lo que tienen Y que cosas Lo que no tienen Y no No se pongan A ver este tipo De películas Porque bueno Al menos Si tienes una mente Algo cerrada Pues obviamente Vas a pensar Que estos mundos Son reales Y que tu Podrías vivir lo mismo Pero no es cierto Mira si yo quisiera Ser un mago Si yo quisiera Sobresalir Enfrente de todos Los demás Fácil Voy Me consigo una carrera Me consigo una licenciatura Estudio Y hago algo productivo De mi vida Y así quizá Podría sobresalir Sobre los demás Puedo llegar a ser mejor Que los demás Pero si tengo un título Hay que ser realistas Obviamente aquí Y más sabiendo En el país En el que vivimos Que sabemos que Está gobernado Por dinosaurios Prísticas Obviamente aquí Tienes que buscar El nivel más alto Tienes que buscar palanca Tienes que buscar gente Porque creen Que las jóvenes Hoy en día Están buscando Casarse con viejitos Que están a punto De desfallecer Millonarios Porque obviamente Están buscando Su dinero No es Bueno al menos Que tuvieras Viagra De por vida Pero No es obviamente Que estas viejas Lo único que quieren Es dinero Y una vez Teniendo ese dinero Van a buscar Un tipo Guapo Y hermoso Como el Shark Boy O como Chemas O como el Bebesito Muchito Y van a gozar De ese dinero Mientras el viejito Se está pudriendo En el infierno Sin ninguna moneda Así que bueno Este tema fue algo improvisado Me gasto la garganta De hecho ya me está Doliendo un poco la garganta Así que dejo de gritar Espero les haya gustado Este tema fue algo pues Improvisado Y el tema que de hecho Iba a subir hoy Pues lo subiré el lunes Ni modo No tengo otra De otra manera Como pagar esto Y esto lo hago Solo por cumplir Y porque bueno Ya es un viernes Más de Antiskarcha Y yo dije Que el día Que yo no subo un video Es porque va a llegar La actualización 2.5 Pero todavía Todavía estamos Ese proceso de actualización Ya más o menos Están soltando algunas cosas Algunos spoilers Y pues bueno Eso ha sido todo por hoy Comenta aquí abajo Que opinas sobre estas películas Si son buenas películas No digo que no Pero es que a veces Se van muy a los extremos Y no sé pues Ese tipo de cosas Otro día vamos a analizar Algo más de Harry Potter Sobre por qué Ron y Hermione Acabaron juntos Eso Sinceramente Viendo todas las películas Me puse a analizar Y bueno Y ahora yo les daré Mis razones próximamente Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Y si fue así Ya saben Denle una manita arriba O una manita abajo Como en retroalimentación Comenten aquí abajo Suscríbanse Agreguen a favoritos Compártanlo con sus amigos Si también tienen Estos mismos ideales Y nos vemos En la próxima Si es que Dios y Chabelo Así lo quieren Ya viene la actualización 2.5 por fin Ahora en mayo Ya estamos en mayo Estamos en la última Semana de mayo Voy a subir este Ya esta actualización Por fin Vamos a Vamos a hacer algo grande Vamos a impactar al mundo Con nuestras cosas Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Nos vemos Cuídense mucho Y nos vemos en la próxima Si es que Dios y Chabelo Así lo quieren Vámonos